Buenos días, Incomparables. Ya estamos casi listos para la foto oficial. Tengo para la cara de pan crudo. Se bañan los miércoles. Solo me baño los minutos de mañana. Ahorra agua. También, Cristina. Todo el maquillaje que usa Nati es orgánico. Aceite vegetal. Un rímel de aceite vegetal así de poco. Ya listas. Un rímel de aceite vegetal. Pues mira que ya estamos listos para salir para la foto oficial ya un año más. Bueno, mi segundo apenas, el primero de Vane y el tercero de Vane. La querenda es el próximo empurso. Te estrébamos. Te estoy estrenando. ¿Verdad? Todos los dos. ¡Aaah! ¡Muy esposo! ¡Muy esposo! ¡It's too cold! Sin frío, mira, la única que traes chamarra es, mira, mira la agua. Vamos a salir así. 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 Vamos a salir. Vamos a salir así. 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 Gracias por ver el video.